hola queridísima familia este principalmente queremos hacer un saludo para todos los suscriptores y amigos del canal guatemala vídeos jd queremos saludarles a todos ellos y dándoles también es que le pasó quiero decirle que aquí como estamos siempre contentos pues siempre estamos de todos los vídeos y pues como les decíamos verdad saludando a todos los amigos y suscriptores del canal verdad este guatemala vídeos jd y a la vez de decirles a ellos gracias por el espacio que nos dan para poder saludarles y nosotros también poder pues este mandarles lo que es este vídeo queremos decirle verdad que también pues nos busquen verdad pues nosotros tenemos un canal que se titula orgullo salvadoreño 503 verdad nosotros somos del país del salvador este nosotros pues hacemos vídeos también de recetas que aquí tenemos a la master para la tía blanca está con todas las recetas tenemos a mi esposa ceci así que ahí tenemos a blanquita también verdad ajá entonces igual pues les invitamos verdad que ustedes también pues se den allí un paseíto por nuestro canal verdad y puedan así como dice así es entonces esperamos de su apoyo esperamos gracias a dios pues crecer con su ayuda verdad algunas palabras que tengan también ustedes por decir tía blanca y deseándoles bendiciones también a guatemala vídeos jb malas vídeos otra vez diciéndoles que nos compartan verdad allí y deseándoles que primeramente dios pues también hay que les vaya bien así es así como nosotros que queden bastante ayer que vean nuestro vídeo que le den like eso y así fue también agradeciendo de verdad a guatemala vídeo jd pues el espacio que nos están permitiendo brindando verdad por este apoyo gracias a este canal y que dios los bendiga en gran manera y gracias de todo corazón por este tiempo así que bendiciones a todos y lo esperamos también en nuestro canal que diosito los bendiga bendiciones bendiciones